y bienvenidos a un nuevo capítulo de car game juega super mario sunshine somos pero está sudado no está sudado agarra la mano sudada lo dejé todo en el control no te preocupes hijo de perra que bueno que no puedes por Dios te ayudo te llevo de la mano sudada puto ahí ya puedes apuntar apuntarle eventualmente le dará llano quiero que me maldita sea deja de hacer eso Mario quiero que me expliques tu proceso de controlamiento para Dios que está pasando por tu mente estoy tratando de hacer este brinco pero Mario luego se pega en la pared y voltea se voltea como te haces sentir eso hijo de que no tengo el control ¿dónde se fue el cabrón? ¿dónde se fue el cabrón? ah pues se siguió ahí está abajo ah no es un pendejo para acá para acá para acá para acá para acá fíjate 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 es eso ¿no? es eso ¿no? no es eso no es eso ¿dónde se fue el cabrón? yo corre ya güey olvídalo vete métete a hacer algo veo una misión la verdad es que ya quiero tener este el propulsor la verdad es que es insufrible la verdad es que quieres matarlo este no tú sí te lo agarro ¿dónde se fue? vas ah ya lo escucho no pero ah ya lo vi ya lo vi no sé creo que no se está escuchando hablas de mi pita ¿no? no hablaba de parodias ah no te pregunté te lo agarro para que lo mates no eventualmente guarda tu cochino celular premier no quiero guarda las fotos veo pura mujer es la misma no sé güey solo veo mujer Mario Mario eres tú eres tú te tardaste ahora te voy a taclear ah demonios ahora se bajó ah demonios me equivoco con botón spale 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 sigue esperando sigue esperando squirting pensarías que sí güey pero squirting maldita se siente parodias tu fracaso me lo dice que haces todo eso allá va se metió al tubo no no se metió al tubo que pero sí o no güey tú sabes muy bien que pero dios velo no me quiere decir tu fracaso me divierte no déjate de hacer eso puta madre tú me lo estoy llevando allá güey ya me agarras al junior no le diste si vas a hacer squirting al niño no existe güey como te explico que estás muy lejos como te explico güey no tienes que sacarte no mamá ya solo tenías que acercarte güey solo quería el acercamiento de un hombre italiano quiero que me cuentes una historia premier alguna vez un niño llamando ¿cómo se llamaba el niño? parodias picture ya veo es que el punto es que te contara la historia y al final te dijera y el nombre de ese niño era parodias picture y ya se sabe en el resto de la historia esa era la idea güey ¿por qué empezaste con su nombre? ¿por qué tú lo preguntaste? no es cierto antes de que te interrumpiera estabas diciendo ¿y su nombre es? no tú dijiste ¿cuál es su nombre? no tenías que preguntar no tenías que decirme no tenías que contestar mi pregunta ¿qué? pudiste simplemente ¿qué? viviste güey tus cuerdos güey en la cara I will make a game what the fuck where Mario is always squirting and no one will know it is my fetish super Mario squirting no como Tarantino que su fetish es obvio ¿que la sangre? las patas güey no brinqué a Tarantino no mames güey a Tarantino le maman las patas ¿cómo? unas patas pueden mamar a ver pues pregúntale a Tarantino ¿no sabes para Dios? no wow que buen cinematografista eres güey porque no me concentro en eso deberías porque es muy obvio siempre hay patas en sus películas siempre ¿sabes que he notado en las de Spielberg? todos tienen manos no pero es diferente güey es diferente o sea por ejemplo ¿cómo saber si es un fetiche algo así en las manos? ¡ay! demonios por ejemplo si si en las películas siempre hay un patrón por ejemplo si alguien se quita el guante lentamente en todas las películas de ese güey ese güey tiene un fetiche con las manos sí una cosa es que a manos normal lo hay que ser descalzo otra cosa es como con Tarantino tomas directo a los pies descalzos de alguien siempre ahí tomas a los pies descalzos es que es simbolismo no güey es que le excitan a los pies descalzos le excitan de los inmigrantes que llegaron a América sabes que no güey sabes que no es cierto y púdrete si no sabes no hables pero yo sí sé pregúntale a mi tío a mi no a mi mamá tiro dado tío tiro dado falle chile su madre no pues no sirve necesitas el Yoshi ah si para este para el Gatorade ah necesitas ir en el bote no si apague tu juego ¿estás feliz? no va a morir me vale estaba encendiendo la pendeja foca tú estúpido me vale pito que sé pero es un pendejo ahí es ahí es ahí es ahí es ya lo vi ya lo vi ah que sí llegué ah es una moneda azul felicidades güey ¿para qué sirven las azules? puedes intercambiar 10 monedas azules por un Shiner pero no cuenta a tu a tu cuenta total de Shiner necesarios para entrar a Bowser que padre güey ¿cuántas se necesitábamos? todas vamos a agarrar todas vamos a agarrar menos a las de las monedas si no güey tú a quién opinas no güey tú a quién opinas Premier no güey no que sí puta no que sí parodias bájale a tu pelo ¿qué? ¿qué? ¿qué Premier? ¿qué? ¿qué pasa que tú se por acá? tú ¿qué fue eso? porque iba a decir con la palabra con P pero dije no tú tu puta madre yo sé si es con P es menos ofensivo si es femenino no yo pienso que sí es derogativo igual sí pero no es contra los gays no es contra es contra las zorras zorras pues sí ¿no? contra las mujeres de la vida galante ¿no? sí Squirt te lee monedas no me vale pinche niño dogs güey monedas me vale pero no has comido me vale esto es como si te dan monedas azules y les traías son monedas claro métete a un nivel para Dios sí güey no esto no me cago cabrón sabes que creo que no has acabado este la puta madre con el hijo de su puta verga ¿qué? solo entra uno entra en un lugar cabrón voy a entrar acá ya me cansé de verte ser Squirt puta verga el hijo una y métete acabo de hacer dos shines son baratos si lo sabe sí güey son muy fáciles el secreto del agua contaminado ah sí el que le quería dejar a Premier pero pinche parodias nunca lo iba a hacer güey ¿cómo no? iba a seguir haciendo el otro no iba a acabar mira la máquina Pachenko o esta es la máquina Pachenko no la Pachenko estaba afuera está en la torre del reloj vaya te avientas de pantazo para que te ve más rápido por favor gracias puta madre Mario Premier quiero un chocolate te puedo hacer uno de caca no quiero un chocolate con leche de vaca ya no hay seven güey quiero un chocolate Premier Premier aunque me toques eso no me da un chocolate Premier quiero un chocolate no hay nadie verdad para Dios no no hay nadie Premier pendejo puto no hay nadie verdad para Dios no hay nadie en tu morada no hay nadie Premier pendejo pinche humor barato que tener por eso no te ganamos 50 suscriptores al mes güey es tu pinche que te vas a caer no es mi pinche culpa como te atreves yo al menos estoy intentando de improvisar aunque sea el fondo del barril denme su fondo del barril ahora ay ay puta dame tu fondo del barril Premier qué es eso el fondo de tu improvisación síguete derecho ignóralo no sirve de nada agarrarlo no sé por qué está ahí no sé por qué pero bueno el fondo de tu interpretas o sea de tu improvisación o sea la idea más estúpida güey que digas ya que esta porque no hay nada más oh es este oh es este pito oh shit es este yo lo acordé seguro que es este no es el otro no es el que se parece un chingo pero o está sincronizado y giro y giro y ahora y si llegas y giro sí güey sí pero es que ahí está la es que no cien mal esa era la cosa exacto no sé si tú decirte algo premio ¿qué quieres ahora pendejo? maldita se me olvidó no hagas eso primero no me hables así ¿qué? ¿qué vergas quieres puta madre? mames he estado saliendo con alguien y no quiero que pienses que estoy reemplazando a tu papá ah estás en modo mamá premio estúpido sé que a tu hermanito no le importa es que se puse porque porque él se mete de hecho es una relación muy abierta no qué bueno que murió cállate güey y ya murió dame tu fondo del barril premio otra vez otra vez otro dame la madera del fondo del barril hasta otra estaba pensando en cómo hacer un este stand-up qué chingada madre diría un stand-up tienes que ser relacionable y me puse a pensar en los pinches programas de streaming y cómo te quieren pendejo ay no mames pendejo tómame ahora para ver ok como a veces se siente como amenaza las cosas que te promocionan ve ahora derbez con su familia y yo uy no me quieres espantar qué te pasa ponme algo bonito como hace unos días que descubrimos que que avengers endgame están en la plataforma y en vez de anunciarme oye ya tenemos avengers endgame me anuncian que ya va a salir la segunda temporada de lol con derbez en cero a las de segunda temporada sí güey y es como por qué me odia hacer vicio de streaming yo qué te he hecho güey no puedes ponerme algo que me guste mario no hagas eso tendrías que este colocar a derbez en una posición un poquito más arriba para empezar esa broma sí es que tenía que decir otra cosa nada más no me acuerdo cómo empezaba se me olvidó se me olvidó ahí estaba tu rutina era sobre era sobre otra cosa de los streaming oh fuck no puedes güey yo creo que tú crees que tú puedes ¿qué haces Mario? si te hubieras quedado ahí te salvabas te salvabas parodias dame tu fondo del barril ¿cuál fondo del barril? la falta de comunicación no puedo no puedo parodias parodias estoy de qué de qué están hablando malditas nunca nunca me pones atención parodias trato nunca malditas o sea no le digas así a tu amor tú sabes que un homosexual mató a mi familia pero yo lo respeto por lo tanto no me lo ofendas lo toleras no me cae bien esa la banda solo cometió esa pequeña barbaridad pero eso es todo son infinitos te la ponen bien cerca ya empezó a rascarse caballeros la rascadera empezó quiero que me hagas un favor Premier ¿qué quieres que te haga? de hecho no es amigo quiero que abraces a parodias no quiero ¿por qué no? porque huele feo huele no te bañaste si me bañé me encanta como tomas en serio las pendejas estamos diciendo ¿cómo te atreves a decirme? que no me bañé ya ya te empezó a dar cago entonces ves no hay no hay si no huele mal ¿por qué no lo quieres abrazar? si huele ah o sea su hedor personal eso es lo que no te me da asco apetece después tantos años me da asco en general pero podrías puta madre tuviste pinche suerte y eres un puto tienes que esperar a que vuelvas ¿podrías sacrificarte por mí y abrazarlo? no ¿por qué? ¿cómo si fuera una niña? ¿what? como si fuera una mujer ¿no? no una niña ¿qué haces? ¿qué haces? no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo a una mujer la agarras con amor a una niña la tapas en la boca por eso yo creo que que no vas a sentir mucho amor hacia la temporada actual de Mahiro Academia ¿por qué eres catar a una niña? ¿y yo sé tus sentimientos especiales contra los niños? puedo conectarme a través de lo que sienta Tintín y Midorilla deja de decirle Tintín no es Tintín ¿viste el episodio? sí Tintín es el mejor Tintín es a la onda tengo una pregunta con el güey que come ajá si come la uña de alguien o cabello ¿puede sacar su poder? sí pues viste que sacó cristales ¿no? ajá manifiesta todo lo que come Mario ¿tú por qué ves eso? pinche güey bien roto no mames ajá bueno también comeré si en URO se muere ay llega llega ay no mames Bakugo déjame te corto el pelo y me lo guardo en un momento de emergencia ¿el qué? no no generaría cabello no poderes si toma la piel que secreta glicerina de Bakugo ¿podría? generarla piel de Bakugo no estás pensándolo mal o sea no podría generar los poderes solo podría generar cosas que se comen tendría que consumir a Bakugo literal ¿qué tal un pedazo del güey rojo que se pone duro? ¿que se le rompa mientras se le rompa? podría generar su piel duro o sea que si si Uraraka usa su poder de no tengo densidad o lo que sea que gravedad anula gravedad ajá se corta un cachito del dedo se lo come ese güey ¿puede hacer lo mismo? no no necesariamente porque o sea no es que genere como copiabilidades sino que lo que se come lo genera o sea la misma cualidad la obtiene si come cangrejo puede tomar parte de un cangrejo pero físico o sea no involucra a que a que pueda usar quirks yo creo que sí tal vez algunos yo creo que sí sí pero sería muy específico aún así no creo que quiera comer canibalismo si se come un dedo de Uraraka ¿en su mano podría generar una cara de Uraraka? sí ¿no? en teoría aunque no lo he visto generar caras de animales solo propiedades es que es el pedo sí o sea puede generar propiedades como cosas de los animales en general como de ellos pero de humanos él es un humano técnicamente ya tiene las propiedades de un humano podría generar la cola del güey que tiene cola probablemente pero si pones a pensar pues mejor un pulpo gigante ¿no? ¿para qué vas con todo lo que te quiere porque hay potencial ahí hay un potencial oscuro ahí por ejemplo tal vez se come un cachito de la niña invisible tal vez pueda ser invisible pero también tendría que ver si eso es su poder de consumir va en base a las habilidades de la especie o las habilidades personales porque es importante porque también no todos los animales son iguales o sea no es que por ejemplo si se come un caballo carne de caballo no es un caballo de carrera es un caballo normal o sea podrá ser el mejor del derbi iba a decir el nombre de un caballo famoso pero Mr. Edson Twilight Sparkle si se come a toda la Sparkle si se come a toda la Sparkle tiene magia se puede convertir en caballo y hacer mis sueños realidad ¿obtendría magia? si se come un unicornio depende si consideras la magia como una habilidad innata de las de un unicornio o un unicornio de My Little Pony si ok ahí hablarías de un crossover entre las dos pero si está roto o sea si mira realmente todos están rotos ya cuando empiezan las otras habilidades ya cuando ya entrenaron el chingo de tiempo ya están bien por ejemplo este el niño mitad de mitad este Todoroki ese hueviste a rotisimo si porque el peso de su papá es que se calienta mucho por eso su papá vio de como nace hacer eugenics y buscar la genética perfecta para que su hijo saliera mejor que All Might ¿acuérdate de lo contrario de calor? ah pues frío entonces mitad de mitad le salió le salió shiny si exacto le tomó 5 intentos sacar el pinche niño shiny hay una teoría de que Davi el huey que está como quemado de los días de villanos es hermano de todos porque hay un hermano muerto ah si y todos los días es Davi cosa que no creo porque los poderes son muy diferentes no te pierdas lo de la cuenta que Mario se estaba aferrando creo que se estaba caminando quiero decirles que le acabo de poner la mano nada más en el hombro a parodias y se hizo para adelante o sea odias tanto el contacto hombre hombre eso no me da cosa y si no estuvieran ahí te daría menos cosa me te daría menos madre creo que hay algo interesante que descubrir aquí vamos a vamos a investigar cómo cómo hacer que parodias no se cubra a ver se cuevió corre parodias ay cabrón sube sube la verdad no me permitía subir el viento así te tira ahora ay cabrón ay por dios caíste sobre eso si no te hubieras muerto yo tenía el stun de hecho ya quiero que pasen creo que en dos capítulos vas a ver por qué por qué el emilio no emilio es mi persona favorita de todos que vayan a su cuarto y que tengan un chingo de cómics de tinta soy yo conociendo es probable que siga wow se parece a mí ah ahí estás aunque según el time la intentina de tener como 200 años debe ser como literatura clásica güey sí ¿viste la película de Tintín? sí en 3D vi partes o sea ¿querías hacer eso para vos? di que sí di que sí pero bueno es que hay una moneda sí es muy padre hay una secuencia de acción que es una sola toma que dura como 5 minutos está de huevos es Spielberg ¿no? Spielberg y Peter Jackson no tuvo éxito en Estados Unidos pero en Europa sí fue un éxito porque es de Amartine King güey sí supuestamente quieren hacer una trilogía pero todos son trilogías güey si malo recuerdo creo que el chiste es que son como creo que adaptaron como dos stories en una sola película en Misterio del Unicorn no me acuerdo cuál era el otro entiendo que Tintín es como el Lupín Tercero más o menos porque ¿cómo les mama a los japonés Lupín Tercero? ok me foto muy bien es la única película que ha hecho Ghibli con otra propiedad que no sale ellos ¿verdad? el castillo de Cagliostro creo que sí creo que el viaje de Chihiro es un puente el viaje de Chihiro creo creo maldita sepichicamara o tal vez se me está tomando el el elemento de que te lleve un espíritu a otro mundo sí, esto es muy común en la teatriz japonesa sí, porque la mayoría son Miyazaki dijo dibujes a madre güey y le preguntas nunca existió y le preguntas pero ¿por qué quieres que dibuje eso? ¿de qué ves la historia? no sé güey pero pero yo creo que funcionará y funciona la pinche madre y ese pinche Miyazaki como no mames pinche Miyazaki güey es el Hideki Ano de las películas jajaja es hermoso el documental de Ghibli ¿cuál de todos? todos los trabajadores que están con Miyazaki odiándose es tan estresante quiere que dibujemos cosas que solo él ve en su imaginación puta madre qué horror güey y dicen si quieren trabajar con Miyazaki no lo hagan a menos que sí sean de ya chingue su madre pero no vale la pena ¿está la movida de la otra? ah, ahí está en el otro tienes que ir al otro podría ser bien tienes que ser pro creo vamos a llegar vamos a llegar ay, si llegaste eres un puto te gusta el pito jajaja jajaja perdón sé que sonó ofensivo pero jajaja pero fue un no fue un la moral está más ahí tienes que usar tu jajaja tanta madre güey qué pedo pinche Mario que dedos lo piquen las estrellas uy ay cabrón bien calculado con eso pro les damos gracias por vernos no olviden darnos like suscribirse darle click a la campanita que está junto a la botón de suscripción para que no se pierdan nuestras actualizaciones y nuestros videos y nos vemos en el siguiente capítulo de Carl Games Farmer juega Super Mario Sunshine res Gracias por ver el video.